Dijiste que yo no me la preparé, juro que no me la preparé ¿Sabes por qué? Porque yo siempre lo intenté Así me extravio o no, pero veo que yo no me trabé Esta batalla ya la gane yo, porque contigo yo me tumulté Tú me has clavado y no me parece raro Y que no te ya la hayas preparado ya me quedó claro Porque no salta a tener una buena, tú solo retrasa a tu tipo Por eso es que esta madre no lo conoce como el que antes sin a los cabros chicos Ya no soy un cabrón chico, tú eres el cabrón de mi distrito Y el culo yo te lo abro, y te lo abro si lo permito Para que me ganes harán un delito Porque tú ya no estás apto para ganarme en estos circuitos ¿Cómo que no estoy apto para ganarte en este circuito? Me manda aliviano a la cárcel, que hay que ganar fuera un delito Oye lo siento, yo vengo de canto grande Y siento que no soy un cabrón chico, porque este es un cabrón grande Eres canto grande y eres de las flores Te estoy olvidando de su barrio y de sus sectores Yo no me olvidaría de mi barrio y mis señores Cuando tú organizabas eventos, eras de los promotores No eras de los promotores, yo vengo desde los andes Soy del vecino de las flores, pero a un paso de canto grande Entonces puedo decir que también vivo ahí Si tú vives en Kikamarca y te has de llamar como Motupe en ti Cállate la boca a mano, vives a un paso de canto grande No tienes que no vives a un paso de los grandes Y te falta mucho para que seas gigante Porque te estoy ganando, ahorrando lo interesante Última Esta es un paso de los grandes para ti tu sueño A los que todavía ves como grandes, yo los estoy viendo como pequeños Así que lo siento loco porque yo les tengo empeño Tengo que verlos así para de la escena por decirme, es como dueño Tiempo Tres, dos, uno, váyalo Réplica, réplica y una leyenda Dos, uno, vayalito Ya era mano, ya había ganado y me quedó bien claro Pero como siempre me toman con descaro Si en los eventos grandes con cualquiera paro Y aquí me hacen la cagada, ¿no te parece raro? Con descaro fue que te has metido tanto emoliente Por eso es que el resultado lo ves diferente Tú estás mirando al resto y no tu oponente Por ese tipo de cosas yo voy a ganarte siempre Yo voy a ganarte siempre Inténtalo todo un día para que seas diferente Si no he tomado emoliente A la próxima observa bien esa mierda de ron caliente Errón caliente Pero caliente no estás tú porque no das algo diferente Yo no te veo estando entre mis dientes Eso es lo malo Que eres impaciente Yo no soy impaciente Bueno, a ver de ti ¿Qué hay que esperar para siempre? Acepta las consecuencias Tú entras de paciente para mi sala de emergencia No hay emergencia, si te reviento No hay que esperar para siempre Es esperar a tu momento Solo llegar a su tiempo Confundate con lo que tienes Pero búscalo más para estar contento No tienes que buscar más para estar contento Tú mismo dijiste Todo llega a tu momento ¿Me entiendes? Por eso sobresalgo Porque el tiempo me dio Te dijo que todo llega a algo Todo llega a algo Hay un cuando y hay un porqué Hay que esforzarte Y yo lo haré Contigo no lo hago No lo vi, tampoco lo veré Por eso es que yo soy real Contigo no lo seré Conmigo no lo serás Entonces no eres tan real Si no lo eres con los demás Yo soy real con cualquiera Desde el más novato Hasta el que tiene carrera Último Yo soy con los demás fracasados No soy con los demás Soy con los que son demasiado Pero tú estás prepotente Porque si el que te gano yo Se quedarán sin Emoliente Un aplauso para ese Emoliente Uno, Emoliente Pasa Camarena Muchachos Dos votos a uno Gracias por ver el video Gracias por ver el video